MBS Radio México presenta el evento automotriz más importante del año, Car Show 2013, con autos y más. Car Show nace como el espacio ideal para las familias que disfrutan de unas vacaciones de Semana Santa en la zona diamante de Acapulco, para que cuando cae el sol tengan la oportunidad de disfrutar de un evento de talla mundial, admirando las últimas novedades y lanzamientos de las principales marcas de autos de México en un ambiente relajado, vistoso, agradable y cálido. Car Show 2013 El equipo de producción de MBS Espectáculos pone toda la experiencia de nuestra empresa en el montaje de un evento de talla internacional. Durante cuatro días, más de 400 técnicos, ingenieros, iluminadores y staff trabajan en el montaje del escenario principal y las carpas que albergan los stands de cada uno de los expositores. Los expositores, micrófonos, consolas, LEDs, madera, torres, audífonos, vallas y demás elementos se van engranando para crear el ambiente perfecto para la exhibición de los modelos más excitantes del mundo motor y marino. Los expositores trabajan igualmente de manera incansable durante tres días para dar forma a extraordinarios stands que reciben cientos de vehículos impecables y listos para exhibirse. Car Show, en sus ediciones anteriores, ha recibido a más de 25,000 visitantes adultos con sus familias que han admirado más de 260 vehículos exhibidos. Una vez que los visitantes han disfrutado de todas las actividades que MBS Radio, Autos y Más y el Fairmont Acapulco Princess les han ofrecido, Car Show baja las luces, sube el sonido y comienza una fiesta musical. En dos ediciones hemos contado con la presencia en el escenario de Car Show de dos bellas intérpretes mexicanas con un éxito absoluto en el momento, Hash. Los siempre clásicos y originales Moenia. Dos hermanos que con su música gozan hoy, del primer lugar de popularidad en iTunes y YouTube, Jessie Joy. Lo que quiero es un amor que sepa que no soy, enfondo en mi escalón, indignidad y convicción. Quiero un amor que sepa lo que soy, que tenga un corazón de playas y putor, eso es lo que soy. Y para los que los 80 fueron todo, la presencia en el escenario con show completo de Manuel Mijares. El cierre de la edición anterior en donde la zona diamante de Acapulco se colapsó para verla, corrió a cargo de Yuri. La ciudad de Acapulco se colapsó para verla, corrió a cargo de la ciudad de Acapulco. La ciudad de Acapulco se colapsó para verla, corrió a cargo de la ciudad de Acapulco. La ciudad de Acapulco se colapsó para verla, corrió a cargo de la ciudad de Acapulco. Para 2013, el espectáculo será también clave para el éxito del evento. Muy pronto, daremos a conocer el talento para esta edición que estamos cuidando que sea de talla internacional y que ofrezca a los más de 15,000 visitantes que esperamos este año un evento sobre ruedas que nunca olvidarán. Car Show 2013, un evento de MBS Radio, México y Autos y Más.